sí porque bueno aparte que puede por ejemplo va de que por ejemplo llevan sus par de meses ya también engasado ahí sí ya duele pero como no bueno no son todavía que se diga novio todavía de igual forma todavía no estamos engasados sí porque hay dios mío y también que ayer puede acudir o ver que elías y para que ahora venga y me diga no fue una decisión que yo tomé y yo sabía pero bien sólo tomé la decisión y pues ya está tomando ya no puedo hacer sí pues imagínense para estados ya está planeado todo ya está planeado y ya para cuánto tiempo 15 días ocho días no no hay fecha cualquier rato le dicen a uno ya estuvo paso por tu casa y aún no se va y que se vaya uno tiene que luchar por esa suerte también sí pues además de los días no no son nada todavía yo creo que el otro que se encasó ya sí pero mala onda hombre que ahorita en todos los contados no hay esa noticia o es como si no está muy rápido se va de boca no pero imagínate es sincera una vez sí es mejor así porque pido de gracia o que se fuera y no dijera nada más tío sí es que era así pero mejor decidir el rumor de nosotros vamos a ver que está desaparecido esto es como no lo vamos a tener nosotros hay bastante de estados allá en estados unidos hay miami florida o creo que es igual el y el y el en houston dicen que toda la mayoría de aquí están en houston dice ajá si dicen que la mayoría de aquí de nuestros compañeros de aquí de nuestra aldea en houston están todos ellos porque es creo que está cerca houston está cerca es el estado más cerca que está dice aparte están los demás que están más retirados pues a ver qué porque en Nueva York creo que está más lejos sí en Nueva York está más lejos está más lejos creo yo pero ahí sí se ve a ver pues entonces ahí sí que está bien pues pues iris así que gracias por por todo por todos estos días va porque así que no te puedo decir yo que hay iris no te vayan a tener porque bueno allá se van a ganar más bien de uno porque imagínense manda 100 100 dólares como aquí en guatemala lo que tiene ya es que cuando uno manda para acá se multiplica porque por ejemplo la iris mandar a 200 dólares quincenal y sólo para guardar ya son aquí en 77 14 1500 si es igual dice que sólo lo que lo que tiene es que ya haya la mandada de 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 para acá pues ya sale más y ahí es donde aprovechas dólares como dicen uno amor de lejos para pendejo dicen unos un refrán dice así del pero no todos no todos porque bueno hay patojas de que por ejemplo el no pendejo pero no todos porque hay unos que sí respetan se respetan y así es bonito pues pucha que me respeten yo estando en estados unidos en baja california yo de igual forma gracias a usted va por todo los que aunque no fue bastante tiempo va pero siempre me ahí me apoyaron sí y diciéndome cómo hacer las cosas y todo y gracias por todo a ustedes sí pues no hombre ahí sí que es tu decisión iris yo no te puedo decir ya que ya hablaste con eddie pues eddie tampoco te va a decir que por favor no te vayas sino que eso es un sueño que uno que muchos muchos quisieran tenerlo por eso dice uno el sueño americano pero a veces pasa cosas en el camino y a veces no llega a su destino uno sí porque imagínense 17 años ya va a cumplir sus 18 a ya es normal es una patoja ya que ya sí porque antes cuando estaba con mi esposa pues también le dije yo a ella que me iba a ir para estados unidos cuando ella empezó a llorar cuando estaba mamá que se acuerda pero sin grabar nada no grabamos nada sino que me había salido un tiro a mí también va de que deje de irme y le dije yo y isa y le dije yo a ella que me iba a ir de que la iba a dejar y y se puso a llorar no hombre no te vayas que va a ser mi vida mi nena dice decía ella y al final pues me ralearon pues ya no fui ya ya no fui por qué si lo que ya duele ya con familia duele bastante y peor dejar a su si quieres corazón de ir pero ese es así ese tiene que tomar uno un riesgo pues porque como es el de cheval que no riesga no gana porque el aire va a todo puede a darle con todo y si esta patoja va tiene fuerza para trabajar en la cocina en limpieza porque ya si hay hay trabajos de limpieza que hay hay bastantes edificios y todo hay de todo entonces ahí estamos puede oír es decir que ojalá que te salga bien tu viaje y gracias por ese tiempo y y nosotros pues vamos a seguir va porque no queda de otra y vos salir que va a hacer no creo que se vaya pero mira está de rodillas tal elías y pidiéndote que no te va de hecho cualquier pendejada ese día pero los hoyos porque yo la quiero y ya no o te lo vas a echar una maleta y te lo o te quieres ir con el días o sea que por ella te quieres ir allá pero imagínese ya que va la iris a uno también por la patoja y dios no porque el trato está solo con ella y el dinero y el dinero pues le van a ajustar solo para ella porque lo mucho que lo que se está gastando creo que son unos 100 mil a 120 dice mi niñestera sabe bien 125 mil quetzales el pasaje para el coyote para ir de aquí para estados unidos y si es que cacha un buen coyote fue porque a veces solo a veces solo los agarran y ya no los entrega o si no los secuestran pero lo bueno que cuando uno uno empieza y si la primera vez hay tres oportunidades y en la de tres no pasa y si ya la de tres y que no caiga uno en mano de los de los zetas porque dicen que ya hay bastante de esos sí porque imagínense porque aquí tengo un primo y olan que que haya un río que habían pedido una buena cantidad de dinero para que lo dejan libres pero saber quién no tenía porque lo habían secuestrado